En este vídeo os voy a explicar cómo hacer unos servilleteros como estos. No sé si se ve bien, estos dos son de lana y este es de hilo. Este parece que tiene menos pelusilla y eso. Los podéis hacer de un color solo, por franjitas de colores, o los podéis hacer con hilo de este que va cambiando de colores, o como vosotros queráis. Los materiales que vamos a utilizar son un rollito de estos de cartón, de estos de papel. Vamos a necesitar lana o hilo de colores, lo podéis usar así de un solo color o de estas que van cambiando de color. Necesitaremos unas tijeras, un lápiz, celo, un metro o una regla, cualquiera de las dos, y pegamento. Es una manualidad muy divertida, muy sencillita y se hace en un momento. Mirad, vamos a empezar marcando aquí el ancho del que queremos los servilleteros. Por ejemplo, yo los voy a hacer más o menos de dos y medio. Así que cada dos y medio voy haciendo una rayita. Ya no me da problema. Y aquí voy a hacer otra rayita. Cada dos y medio. Dos y medio, dos y medio y dos y medio. Y ahora simplemente unir las rayitas. Más o menos, no hace falta que vaya derecho perfecto. A ver, ahí. Y aquí. A mí del rollo de papel me van a salir tres servilleteros. Y ahora lo que hacemos es que lo cortamos. Aquí. Bueno, pues ya tengo aquí los tres. Entonces ahora, lo que vamos a hacer... Mirad, por ejemplo, el primero lo voy a hacer de color azul. Entonces lo que voy a hacer es... ¿Veis? Meto el hilo por dentro. A ver. Así más largo. Y hago un par de nuditos. Y ahora lo giro para que el nudo se quede por la parte de dentro. Y que no se vea. ¿Veis? ¿Dónde está? Ahí. Este trocito que me sobra lo voy a cortar. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner un trocito de celo para que el nudo no se nos esté moviendo todo el rato. Veis, lo tengo ahí entonces. Lo voy a echar un poquito para acá. Le pongo simplemente ahí un trocito de celo para que el nudo no se esté moviendo. Y yo lo que voy a hacer es que por esta parte le voy a echar pegamento. Porque así se pega y luego no se está moviendo todo el rato. ¿Veis? Podéis hacer uno, por ejemplo, de cada color. Depende de para quién sea. Pues, y así distinguir bien quién es cada uno, quién es otro. Quién es... Bueno, me estáis entendiendo. Entonces le vais poniendo así pegamento. Y poniéndolo según vayáis avanzando porque si mi pegamento se seca y no pega. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es... Ir enrollándolo así, alrededor. Lo vamos metiendo. Y esto se va pegando aquí. Intentando no dejar ningún huequito. Bueno, pues así, hasta llegar hasta aquí otra vez. Pues estoy haciendo el tercer servilletero. Ya tengo aquí dos hechos. Mirad, este lo he hecho con hilo. A ver, así creo que se ve mejor. Este lo he hecho con hilo. Y este lo he hecho con lana. Lo he hecho de las dos formas para que veáis la diferencia entre uno y otro. Y aquí estoy haciendo el tercero. Que lo voy a terminar y os voy a enseñar a cerrarlo. Entonces mirad. He hecho aquí pegamento. Y lo que hay que hacer es seguir dándole vueltas. Hay que seguir dándole vueltas hasta el final. ¿Veis? Al suelo. Que quede así bien apretadito, que no queden muchos huecos. Si no luego se ve el cartón y no queda bien. A ver ahí, que no se separen. Ahora sí. Le voy a echar otro poquito de pegamento para que sobre todo la parte final se quede bien, bien pegadita. Bueno, pues aquí hemos llegado al final. Le voy a dar otra vueltecita más. Ahí, que no quede ningún huequito. Aquí, vale. Cuando llegamos al final lo que hacemos es que cortamos el hilo. Y dejamos un trozo un poco largo. Y lo que vamos a hacer es hacerle un nudo pero por la parte de dentro. Lo podemos hacer con la mano o nos podemos ayudar de una aguja de estas para lana. Bueno, con esto es mucho más fácil hacerlo. Enhebramos la aguja. Ahí, que no se nos quede ningún huequito. Ahí. Y por la parte de dentro, a ver, que quiero que se vea bien. Lo que hacemos es que metemos la aguja por un par de hilitos de los que tenemos. Se ve ahí bien, ¿verdad? Y hacemos un nudo. Sacamos la aguja. ¿Veis? Y por el arito que nos ha quedado, hacemos un nudo. Intentamos que ese nudo, ¿veis donde cae el nudo ahí? Vaya como más hacia el centro, para que no se quede muy en la esquina. Y volvemos a repetir. Cogemos así tres o cuatro hilitos y hacemos otro nudo. Y lo movemos hacia el centro. Y ahora volvemos a repetir. Vamos así. Y yo creo que así ya no se deshará de ningún modo. Entonces ahora lo que hacemos es que pasamos la aguja por entre... ¿Veis por dónde va? Por aquí, la paso por debajo de tres o cuatro hilitos. Y la saco por ahí. Y ya corto. Así el hilo se queda por ahí en medio sujeto y ya no se nos escapa. ¿Veis? Y por aquí, por este lado, no se nota nada. Pues así es como nos quedan los servilleteros. Quedan muy chulis y muy originales. Podéis poner, por ejemplo, un color para cada persona o... O como veáis. Yo los he hecho todos de un color solo. Podéis usar lana de esta que va cambiando de color y así se quedará de colorines. O hacer una parte de un color, luego otro trocito de otro, otro trocito de otro. Así como más os guste a vosotros. Así es como quedan puestos en los servilleteros con los cubiertos y tal para que veáis cómo es. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal.